Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo a todos nuestros amigos que estén aquí junto a nosotros esta noche. Esperamos que se encuentren todos muy bien, estamos comenzando esta transmisión para entregarte todas las noticias de lo que está ocurriendo acá en KL, el canal número uno en informes sísmicos, pronósticos y todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta en cuanto a desastres naturales. Siempre te estamos informando de todo ello para que tú estés al día. Lo que no te informa la televisión, te los informamos acá en KL. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes que se vienen integrando a nuestro programa que estamos en directo para comentarte las noticias de este día ya 15 de mayo, a punto de pasar a 16 de mayo ya en Chile, faltan unas horas solamente. Sí, acá son las 22 con 46 minutos, que estaban ahí comentando nuestros amigos la hora de cada uno de sus países. Sí, así que esto es muy importante también de comentarles porque tenemos diferentes horarios según en el país que te encuentras, sabemos que nos venden diferentes lugares, por lo tanto los horarios van cambiando. Agradecemos a la gente que se viene incorporando, damos un saludo especial a los miembros del canal, recuerden que pueden suscribirse, presionar la campanita para que asisten al día con todas nuestras noticias. Sí, revise la campanita porque muchas veces está mal configurada y por eso no notifica a todos los videos. Sí, eso es muy importante. Vamos con información entonces de todo esto que está ocurriendo. Vamos a entregar primero esta información respecto a lo que está sucediendo con este tornado que se vio en México. En México han llegado varios tornados ya, están en época también de que sucedan estas situaciones y este sorprendió de todas maneras a la gente, siempre son sorpresivos a pesar de que pueden ocurrir constantemente, de igual forma aparecen tan repentinamente que sorprenden a sus habitantes. Sí, este tornado ocurrió en la congregación de San Antonio de Terextepec en Perote. Esto queda en Veracruz, México. Sector de Perote que se puede ver este tornado. Sí, y se hicieron virales algunas imágenes de usuarios que compartieron en Twitter donde se pudieron observar las imágenes y videos de este tornado que afectó al municipio de Perote. Como ven, ahí está el Twitter. San Antonio de Tenextepec en este día mayo 15 del 2020 en Veracruz. Este tornado durante esta tarde del día viernes. Sí, a partir de las imágenes que se han estado circulando en las redes sociales se puede observar cómo este tornado levanta polvo y basura desde el suelo. En Perote, Veracruz, sin que se reporten daños hasta el momento. Ha sucedido esta situación del tornado. Sí, de acuerdo a la información que proporcionó el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Protección Civil, este fenómeno se le ha denominado como Landspot y se caracteriza por su corta duración y no se asocia a una nube mesociclónica. Ahí tienen imágenes, fotografías que captaron las personas respecto al tornado de México. Sí, además el director de Protección Civil de Perote informó que no hubo reporte de daños a infraestructuras o casas ni tampoco personas con lesiones luego de este tornado que se registró este viernes 15 de mayo en la localidad de San Antonio de Tenextepec. Este tornado ocurrió alrededor de las cuatro y media de la tarde en ese momento se informó que habría ocurrido este fenómeno en esa zona. Luego de eso estuvieron realizando recorridos por todo el lugar y hasta el momento no se reportan daños en infraestructuras ni tampoco lesionados. Con un color bastante oscuro, bien negro el tornado, de dimensiones bastante importantes. Es lo que subió a la gente a las redes sociales. Sí, las autoridades de Protección Civil hicieron hincapié de que no ocurrieron daños a partir de este fenómeno pero sí se pudieron observar dos pequeños socavones que fueron producto no del tornado sino que por la lluvia. Sí, además que la Comisión Nacional del Agua con Agua pronosticó lluvias con intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en a lo menos nueve municipios incluyendo Perote, donde ocurrió este tornado. Para las próximas horas entonces se prevén estas lluvias y rachas de viento mayores a 40 kilómetros además de posibles granizos en Perote, en Chico, en Acajete, Villa Aldama, Chalapa, de Veracruz serían las zonas probablemente que puede ocurrir esta situación. En cuanto al pronóstico de tornados, solo se mencionan los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que podrían ocurrir este tipo de eventos nuevamente. Ahí estábamos mostrándoles las imágenes que subieron a las redes sociales. Realmente interesante todo esto que ocurre en cuanto a los tornados. La gente a veces se pregunta qué sucede en nuestro planeta, pero en este caso son condiciones normales que se dan en México en este caso. Agradecemos a las personas que nos están acompañando, que se vienen incorporando al programa. Ayúdenos a difundir la información, que más personas se enteren, que pueda llegar a mucha más gente, toda la información que estamos entregando. Acá dice alguien, los tornados en México no suelen ocurrir. Qué miedo, dice Zoe. Sin embargo, lo que es Protección Civil ha indicado que sí ocurren entre los meses. De marzo y mayo. Dijeron que era esperable durante ese periodo. Esto es lo que dicen las autoridades respecto a esto que ocurre con los tornados. Aprovechamos también de ir entregándoles toda la información a ustedes que están junto a nosotros. Y hablando de esta situación, aprovechamos de comentarles también de algunos avistamientos que se han realizado durante estos días. Mucha gente habla de avistamiento en diferentes zonas, de ver luces, sonidos extraños que continúan tanto en México como en la Argentina, en Chile. También en el Vaticano hubo un avistamiento en una transmisión en vivo. Así es. Y este ovni que estamos viendo allí sobrevoló el Popocatépetl. Sí, este ovni fue captado por cámaras de vigilancia que captó estas espectaculares imágenes de este objeto volador no identificado que estaba sobrevolando el volcán Popocatépetl. Imágenes bastante interesantes que la captaron ahí las cámaras ubicadas hacia el volcán. Sí, fue captado por una cámara de vigilancia que se llama Dark Spider, conocida como Guerrera de la Oscuridad, quien captó este momento preciso en el que este objeto volador no identificado cruzó el cielo mexicano justo arriba del cráter del volcán Popocatépetl. Aprovecho de compartir la pantalla con ustedes para que vean ahí. OVNI pasa sobre el volcán Popocatépetl en México. Todo queda grabado según las indicaciones. Captan por primera vez ovnis en el volcán, dice acá. Pero bueno, muchas veces hemos visto que las cámaras han captado incluso luces ingresando aparentemente al cráter o saliendo de este. Sí, en muchas oportunidades. Los ovnis existen. Yo pude apreciar dos avistamientos en Venezuela hace dos años, nos dice Juni, acá nos comenta. Coméntanos tu experiencia también con este tipo de objetos, si has visto alguna vez uno o varios. Mucha gente tiene experiencias con este tipo de eventos que son muy extraños y que te dejan a veces perplejo porque no corresponden ni a aviones ni a otras situaciones, objetos que se logran ver y captar. Incluso la ISS había captado unos objetos que les hablamos hace un tiempo atrás. Muchas luces en el espacio que fue realmente imágenes virales. Y acá tenemos, en este caso, cuando se captó el momento, la fotografía. Realmente interesante. Son imágenes que se van tomando de vez en cuando. En México muchos avistamientos en el Popocatépetl, dice Annabelle. Bueno, nosotros generalmente estamos mostrando los objetos misteriosos que aparecen cerca del Popocatépetl. Sí, generalmente estamos mostrando este tipo de objetos que son muy llamativos. De hecho, esto fue famoso también hace unos días atrás, más o menos el 10 de mayo, que captaron un ovni en el Vaticano. Fue polémico todo esto. Pudieron captar estas imágenes. Fue realmente asombroso. Las personas pudieron captar ese objeto que ustedes ven en el círculo atrás. Eso pasó rápidamente mientras estaban en una transmisión en directo. Estaban desde Roma, Italia, completamente en directo y vieron ese objeto pasar. Recordamos que en Italia está ocurriendo un evento sísmico bastante importante. Gran cantidad de sismos en la zona. Hay que estar pendientes de lo que ocurre hacia el sector de Italia. Con la actividad sísmica. Bueno, ahí van apareciendo entonces los diferentes reportes. Cuando ocurrió esta situación, ahí estaban en vivo. Sí, había un periodista que se encontraba explicando la situación sobre la crisis sanitaria que ha causado el coronavirus en Italia. Y precisamente en ese momento fue cuando detrás del periodista un objeto luminoso sobrevoló a gran velocidad el cielo. Y bueno, las imágenes se viralizaron luego de eso porque la gente se empezó a dar cuenta de este objeto extraño que pasó por detrás de la persona que estaba dando la noticia. Y empezaron a especular si se trataría o no de un ovni, o habría sido un ave, o quizás un dron. Si muchos apuntaban también que podía haber sido una gaviota ley por ahí, que decían algunas personas. Es un pájaro que pasó solamente. Otros decían que sí era un ovni. Quedó la polémica. Pasó tan rápido que prácticamente lo único que se vio fue esta mancha blanca cruzando rápidamente detrás de las cámaras. Eso es lo que se pudo captar. Sí, de todas maneras, desde que ha comenzado el confinamiento producto del coronavirus, han existido numerosas noticias o personas también que a través de las redes sociales han hecho llegar sus imágenes o sus experiencias que han relatado con los ovnis. De hecho, hay bastante información en relación a eso. Y no solo de los ovnis, sino que también de los ruidos misteriosos que se están escuchando en distintos lugares del mundo. Muchos ruidos extraños que pueden ser captados en el planeta. En México, por ejemplo, hace unos días atrás también la gente hablaba y reportaba haber escuchado sonidos extraños. Así ha sucedido en gran parte del planeta. Que muchos se preguntan qué son esos ruidos que suenan como una especie de tren, una turbina de avión que no pasa nunca. Además de los contantes avistamientos de los famosos chemtrails que dejan los aviones en el aire. Es lo que han podido captar muchas personas en estos días. Así que realmente ha llamado la atención toda esta situación respecto a este tema. Por otra parte también, aprovechando que estamos hablando del ovni que pasó por el Popocatépetl. Este ha tenido 177 exhalaciones en el día de hoy, 15 de mayo. 118 minutos de tremor y 4 explosiones menores. Esa es la situación del Popocatépetl en este minuto que se encuentra con esta situación. Recuerden también tener siempre la precaución con lo que son las erupciones. Muchas veces las explosiones pueden ser repentinas y es importante siempre estar pendientes de lo que ocurre con los volcanes. A veces los volcanes no avisan y simplemente estallan. Por eso hay que tener muy claro las vías de evacuación, por dónde tienen que irse, dónde están los albergues más cercanos. Sobre todo la gente que vive muy cerca del Popocatépetl debe estar muy pendientes. Porque este volcán de repente aparece con algunas explosiones bastante potentes. Por eso es necesario siempre tomar en cuenta y tener en consideración todo lo que está sucediendo con este volcán. Con el famoso Popocatépetl. Así que a todos les pedimos ahí que estén muy muy atentos con lo que sucede en general en esta ocasión. Aprovechamos también de ir comentándoles acerca de lo que estábamos hablando. Justamente este objeto que se vio en el Popocatépetl. Más otros que han grabado las cámaras. Siempre ha dejado la interrogante. Estamos solos en el universo aunque hoy en día esa pregunta ya prácticamente es ridícula. Ya que existen miles de estrellas, miles de planetas que han descubierto últimamente. Incluso hasta hace poco descubrieron otro planeta más que es prácticamente idéntico a la Tierra. Y con condiciones favorables para la vida. Por lo que fácilmente podemos pensar que allá afuera sí también existe vida. Y por qué no. Ya que somos solamente una partícula muy pequeñita en el universo. Prácticamente no somos nada en la gran cantidad del espacio que existe. Puede haber muchas posibilidades de vida. ¿Y qué pasa con el Planeta X? Preguntan aquí. Estoy preparando un informe especial. Respecto a ello. A todo lo que tiene que ver con el Planeta X. Vamos a hacer un informe especial. De hecho hoy día casi lo hago ahora en este directo. Pero no alcancé porque era bastante material. Tenía que revisarlo. Hay que organizar el material. Estamos preparando material, información importante para ustedes. Siempre estamos buscando. De hecho en nuestro canal hay mucha información respecto al Planeta X. Está muy detallada respecto a las personas que han investigado. A lo que ha dicho la NASA incluso. Por eso es importante que estés pendiente. Ya vamos a sacar información respecto a ello. Estoy preparando un material especial para ustedes. Y vamos a ir con esa información muy pronto. Sobre Nibiru, el Planeta X o Hercólobus. O el Planeta Cometa. Como le decía Carlos Muñoz Ferrada. En el cual también tenemos un programa especial acá en el canal. Tanto en KL Video como en KL Te lo Dice. Puedes encontrar un programa especial respecto a él. La persona que hablaba de este Planeta Cometa. Que se acercaba a nuestra Tierra más bien. Tenemos muy pagado nuestro internet. De hecho reclamamos con la empresa. Vamos a hacer un video especial reclamando contra esta empresa. Porque quedó peor. Han venido dos técnicos y lo dejaron peor. Así que no contraten a esa empresa. Voy a hacerles mala fama nomás. Y les voy a mandar un video. Para que se den cuenta de que lo que estamos pagando es bastante. Como para que se tenga que cortar así la señal. Pero en fin. Le echan la culpa a lo que es la pandemia. Que esto pasa. Hay que avisarles. Dicen que el sol está bloqueado. Dice Verá Franco. Bueno anoche o ayer hicimos un video. En donde estábamos hablando del sol. Si estuvimos comentando acerca del sol. Para que ustedes lo busquen en nuestro canal. Con todo lo que está ocurriendo. Con el mínimo solar. Ocurre cada 11 años. Pero también esta vez. Se ha dado un fenómeno que ha ocurrido años atrás. Que es más potente que en otras ocasiones. Esa es la diferencia respecto a este mínimo solar. Que es normal. Pero esta vez es más fuerte. Y por eso ha dicho un científico de la NASA. Que pueden venir terremotos más fuertes. Y lo que sería también los fríos. Muchas heladas. La baja de temperatura. Es lo que puede ocurrir. Y también el despertar de volcanes. Por supuesto que tiene que ver. Con todo lo que es el sol. Eso es lo esencial respecto a esto. Y fue un tema bien interesante. Que estuvimos conversando con ustedes. Así que busquen el video. Y ayuden a difundirlo también. Los que ya lo vieron. Sí, bueno, porque está sin manchas. Hace mucho tiempo, ¿cierto? Y eso es lo que ha estado llamando la atención. Por eso queremos también entregarle a ustedes la información en general. Y saludamos porque Acania vuelve a integrarse al programa. En esta ocasión vuelve a estar junto a nosotros este día. Seguimos leyendo. Tratando de responderles también las preguntas que ustedes realizan. Siempre tratando de responder. En Brasil también se corta internet. Dice Vera Franco. Bueno, y en Argentina. Alguien dijo que también hay problemas. Y es en todo el mundo en realidad. Que está con problemas de internet. Es por el tema del confinamiento. Hay mucha gente trabajando desde sus casas. Los niños también están. Los niños y jóvenes están con clases online. Y todo eso hace que colapse la red de internet. Así que hay que tener paciencia. Sí, es lo que nos dicen también las empresas. Cuando reclamamos porque uno paga por un servicio para que te lo entreguen correctamente. Y este falla. De hecho, ahora me estoy dando internet desde el celular. No desde la empresa porque la que nos comparte internet es bastante malita parece últimamente. Siendo que era una de las mejores. Pero con esto ha estado fallando mucho en todo el país. Incluso ayer, acuérdate que se cayó internet también. Hubo un error. Mucha gente se preguntaba si quedé sin internet o no. Se cayó la plataforma completamente. Se cayó YouTube. YouTube se cayó. No se cayó internet, se cayó YouTube. YouTube se cayó ayer el día de ayer. Y la gente no podía entrar a ver los videos. Fue por un periodo que tuvo una caída general en lo que es YouTube. Sí. Así que eso es bien importante. Vamos con la otra información. Con lo que está ocurriendo con la actividad sísmica. Nevada 6.5. Estuvimos hablando el día de hoy. Vamos actualizando esta información. Se había roto la carretera. Producto del terremoto de este de 6.5. Además de cientos de réplicas que se están sintiendo en toda la zona. Este terremoto que ocurre en Nevada y sacude también partes de California. Fue en una zona bastante, más bien deshabitada. Por lo tanto no se vio afectada a muchos residentes. No hubo daños materiales. Por lo menos en la gente que estaba en el lugar. Fue este día viernes por la mañana. Eso de las 4.5 minutos. Y un sismo con muy poca profundidad. Que puede causar daños cuando se dan en zonas que hay muchas residencias. En esta ocasión el sismo fue bastante fuerte. Las patrullas estuvieron recorriendo la carretera de la autopista 95. Que estuvo cerrada. Se reabrió. La estuvieron revisando. La tuvieron que cerrar por la grieta que ustedes ven ahí. Pero ya se reabrió todo esto. Pudo continuar la circulación. Agradecemos ahí también a Bertin Arias por apoyar a nuestro canal. Si ustedes también apóyenlos con el Super Chat. Necesitamos el apoyo de todas las personas. Para que así puedan también. Nosotros podamos seguir entregándole mejor información. Muchas, muchas gracias. Sí, muchas gracias a Bertin Arias por su aporte al canal. Muy agradecidos con él. Porque a nosotros nos ayuda mucho de esa manera. Y también háganse miembros de KL en el botón unirse. Y obtén tu insignia. Eso es muy importante. Para que lo tengan también en cuenta. Como les comentaba entonces. Este terremoto de 6.5 se dejó sentir en Nevada. California, Utah. Son los sectores que más o menos se pudo percibir. Algunas personas no lo sintieron. Y está siendo seguido por una gran cantidad de réplicas. Son bastantes las réplicas que se pudieron sentir en este lugar. Producto de este fuerte terremoto. De hecho ahí están las patrullas. Les comparto la imagen de las redes sociales. Que cerraron la carretera. Pero ya la reabrieron según informan. Hay una base militar importante ahí abajo. Tienen tecnología muy avanzada. Dice acá Teresa Dastrup. Sí, es justamente en Nevada. Está el sector del área 51. En Utah también están las otras bases militares. De China. La famosa base militar que existe allí. Entonces se están dando los terremotos justamente en esa zona. Y la gente ya especula que hay bases extraterrestres. Que hay una guerra debajo de la tierra. Es lo que están comentando muchas personas. Respecto a estos sismos. Y por lo mismo acusan de que son a muy escasa profundidad. Son los sismos que están en ese sector. Inmenza esa grieta. Dice Jessica. Sí, se ve bastante grande la grieta que se hizo en la carretera. Sí. ¿Qué sabéis de las noticias en relación al sol? Pregunta Norma. Bueno, volvemos a repetir. Ayer hicimos un video exclusivamente hablando del sol. Así que los invitamos a que revisen nuestro canal. Para que se puedan informar en relación a ese tema. Sí, eso es muy importante. ¿Será de estos sismos provocados? Como se preguntan algunos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá cada mano del ser humano? Recordemos que están lo que son Sura de parte de Rusia y China. Lo que es el proyecto HAARP de parte de Estados Unidos en Alaska. Son servicios que trabajan con la Igeo Ingeniería. Que pueden manipular el clima. Esto lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Se ha trabajado con ellos. De hecho ustedes pueden ver aviones tirando estelas. Muchas veces. Y ellos mismos. Son para que la lluvia no caiga con tanto granizo. Es decir, para que no dañe las cosechas, etc. Pero últimamente al parecer están haciendo todo al revés porque no está lloviendo en las zonas. Por ejemplo acá no llueve hace bastantes años ya que no cae una lluvia como corresponde. Y la sequía es tremenda en la región metropolitana en Chile, por ejemplo. Y así en muchas otras zonas. Esto está sucediendo en general. Primero se habló de un 6.4. Luego la magnitud del sismo se subió a 6.5. Y la profundidad también quedó en 2.5. Ya lo vamos ahí a revisar en el mapa. Para poder aprovechar de decirles correctamente. Fíjense que la gran cantidad de réplicas es tremenda respecto a lo que está ocurriendo en la zona. Todas esas que están en rojas acaban de ocurrir. Ahí está el sector de Nevada. Les recuerdo que ahí está el área 51. Y el sector de Utah está el sector de otra también base. Bases militares. Ahí está el sismo más fuerte que ocurrió a 2.8 kilómetros de profundidad. Un sismo muy superficial. Hay que prestar atención porque podría haber otro sismo más potente. Es muy probable que haya otro sismo más fuerte. Por eso es necesario estar resguardados en cuanto a la actividad que se genera en estas áreas. Se dan cuenta todo esto que está ocurriendo en este lugar realmente es importante de ver. Son cientos de réplicas. Unas de 5.1 en Tonopa. Fue de 5.8. La bajaron a 5.1. Se reajustó. Agradecemos también el super chat de Snow White. Muchas gracias por el apoyo al canal. Necesitamos el apoyo de ustedes. Así que apóyennos ahí con el super chat si es que puedes. Es voluntario por supuesto. Ustedes pueden ayudarnos también compartiendo los videos. Las personas que no puedan así. Suscribiéndose al canal. Nos apoyan también para nuestro trabajo. Que estamos cada día informando e investigando. Respecto a todo lo que está ocurriendo en base a sismos. Y a todo lo que sucede en cuanto a la naturaleza. Para nosotros siempre es muy importante entregarte información. Si agradecemos el super chat o super sticker. Muchas gracias a todos los que nos han aportado. Si gracias por los aportes. Para nosotros es un apoyo fundamental para nuestro trabajo. Y continuar con las investigaciones que realizamos. Casi nos cortan ahí cuando dijimos Área 51. Ah, cuando dijimos Planeta X. Planeta X. Y cuando dijimos Área 51 también. No fue en Planeta X. Yo me equivoqué. Cuando dijimos Planeta X. Que vamos a hablar de ello mañana. Estamos buscando información porque tenemos. Hemos encontrado cosas bien importantes. Bueno, de hecho. Le hemos demostrado acá en el programa varias veces. Que el Planeta X sí estalla dentro de nuestro sistema solar. Lo han dicho los astrónomos. De forma intrínseca. No lo han querido decir tal cual. Pero sí han hablado en muchas ocasiones respecto a ello. Para que ustedes se den cuenta. De tal vez por qué estamos con tanta actividad sísmica. Tanta caída de cohetes. Recuerden que el día lunes de esta semana. Cayó un artefacto en el Atlántico. Casi cae en New York. Imagínense ustedes. Si hubiese caído en plena ciudad. Estuvo a 15 minutos de caer en plena ciudad. Por eso estén pendientes para mañana del Planeta X. Porque les vamos a buscar información importante. Si quieres más información. Antes de en nuestro canal. Hay mucho, mucho material. Le estaba mostrando entonces esta actividad sísmica. Que ustedes ven ahí. Es bastante importante. En general. Todo este sector. Está teniendo mucha actividad. Por ahí por San Diego también. A estar pendientes entonces lo que es California. La Falla San Andrés. Y todos estos sectores también. Del Little Lake. También está con actividad sísmica. Importante entonces mencionarle a ustedes. Que en general Estados Unidos. Está con un estrés bastante grande. En muchos sectores. Por eso deben estar atentos a lo que sucede. Seguimos. Y revisando la información. Que en general tenemos para ustedes. Fíjense que acá podemos observar en este minuto. La gran cantidad. De sismos en Nevada. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos un 2.4 en California. Luego. Se repite Nevada constantemente. Y California. Por ahí Antofagasta Chile en 2.6. Y los sismos en Nevada son muchos. Ahí está. El listado. De estos sismos. En China un 4.0. República Dominicana 3.5. Siguen los de Nevada. Ahí bajo un 3.0. Cerca de la costa del Ecuador. 3.9. Sicilia Italia 2.3. Lo que decíamos. Atento Italia. Porque está moviéndose demasiado. Debe prestar atención a lo que está ocurriendo en el sector. Sismos en Nevada. Varios sismos de 2.2. 2.3. 4.2. Mar Mediterráneo Central 2.7. California del Norte 2.9. 3.9 en Japón. Tarapacá Chile 3.7. 3.2 en Salta Argentina. Este día 15 de mayo. Son los sismos que ustedes están revisando acá. México. Chiapas 4.1. Puerto Rico 3.1. Oklahoma 2.2. Y como ustedes se dan cuenta. Mucha actividad sísmica en Nevada nuevamente. Italia que se repite. California con nevada. Bastante actividad de estos signos. Así que la prevención es muy importante. 3.3 en Guerrero México. Mar Adriático 2.3. Valparaíso Chile 2.9. San Juan Argentina 3.3. La actividad planetaria es bastante alta en este minuto. Así que les agradecemos a ustedes. Por esta participación que nos brindan. Y por los super stickers. Los super chats que nos han entregado. También les agradecemos bastante. Es un apoyo fundamental para nosotros. Sí. Bueno. A todos nuestros amigos que nos comparten la información. O que nos recomiendan con sus amigos y familiares. También agradecemos eso. Y a los que participan aquí en el chat en vivo también. Eso es muy importante. Comparte con tus amigos, tu familia. Comparte el canal para que más gente se vaya enterando de todo lo que está ocurriendo a nivel planetario. Nuestro fin en nuestro canal es ese. Que tú te informes de lo que sucede en nuestro planeta. Y también fuera en el universo. Las cosas que están ocurriendo en nuestro sistema solar. Siempre te estamos informando. De hecho hemos grabado imágenes del sol que son propias. De la luna. Se la hemos mostrado a ustedes. Y esto es bien importante. Sí. También nos saluda Francisca María de Jesús. Que nos comenta que llegó tarde la transmisión. Saludamos a ella que es miembro del canal. Y también a Teresa Dastros que vi que estaba participando en el chat en vivo. Y a todos los miembros de KL también un saludo muy especial. Especialmente a Mariana Martínez y a Diana Chávez que son miembros Tiamon. Así que un saludo especial para ellas. Muchas gracias por eso. Por ser miembros Tiamon también. Y a todos los miembros del canal que cada día nos apoyan. Quédate en casa como dice Keila. Eso es muy importante. Es muy bella Cane dice Yolanda. Te ves hermosa Cane también dicen por acá. Así que eso es muy importante. Que todos ustedes estén en conjunto apoyando nuestro canal. Para que así les entreguemos información día a día. Se escuchan los ladridos de perros dice Juan Carlos. Bueno aquí nosotros no tenemos perros. Pero se escuchan los perros de los vecinos que se ponen a ladrar. Y sobre todo hasta ahora que está todo muy silencioso. Porque hay toque de queda en Chile desde las 10 de la noche. Y ya son aquí las 23 con 19 minutos. Así que hay mucho silencio y los perros se escuchan muy fuerte. Así que a nuestros amigos que nos acompañaron en este día les agradecemos por haber participado con nosotros. Y por ahí se me perdió el video que estaba revisando acá. Se ven bien juntos dice Francisca María. Parece que se metió un bicho a molestar. Una abeja. ¿Cómo se llama? Una abispa asesina. Agradecemos a la gente que nos acompañó en este día. Le damos las bendiciones. Y buenas noches para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Saludos a mi mamá Lila del Valle. Dice Alexandra Mortera. La amo. Saludos. Así que un saludo para la mamá de Alexandra. Sí, un saludo para la madre de Alexandra. Para toda la gente que nos acompañó. Un abrazo grande. Y ya nos veremos con más noticias. Hasta pronto. Bendiciones. Y nos vemos. Que estén bien.